Tú ya sabes hacer tomate frito en conserva. Chupao, lo que hago es, cojo unos tomates, los trituro un poquito, después los paso por el pasapuré, los frío y los meto en botes. Más fácil no se puede. Aún así te digo cómo. Le quitas el centro, lo partes en trocitos, lo metes a la batidora y después el pasapuré. Y otra vez igual, lo partes en trocitos, batidora y pasapuré. Ya llevo un rato cortando tomates y demás. Y mientras tanto digo, voy a tomar un descanso y ya desayunamos, que es mi momento. Tengo que decirte que a mí me encanta el tomate ahora en temporada. El tomate frito, que hago en conserva, que hago también pisto, que hago gazpacho. Es algo que a mí me vuelve loco, que voy buscando por todos los mercadillos y por todos los sitios donde pueda conseguirlos. Claro, lo que me preocupa es qué es lo que comemos durante todo el año. Por supuesto que los huevos fritos me los voy a comer con un poquito de tomate. Y aparte, me he comprado este panecillo en el pueblo, un pan gallego, con un poquito de centeno, que no te digo nada. No me lo voy a comer todo. Pero vamos, un buen desayuno, unos huevos fritos con tomate y un poquito de pan. No te digo nada. Venga, desayuno que seguimos. Mira, ya tengo una buena cantidad, para dos o tres botes. Ahora, parte me lo llevo a freír. Y con el resto voy a hacer un pedazo de gazpacho, que no te digo nada. Lo echamos a la sartén. Mira, eso ya te lo enseñaré, que estoy haciendo sidra. Es mejor con el aceite caliente, lo que pasa es que me quemaba. Ya lo ves, que se haga despacito. En mi caso, al pasarlo por el pasapuré y que trae las pieles, no te da ardor. A mí es que me gusta o pelo el tomate, o lo es caldo, lo que sea, o el pasapuré. Así despacito va a estar de lujo. Un poquito sal, que se me olvida echarla. Lleva media hora. A mí he enguado un poquito y le he echado un poquito más. Es que quiero que me salgan los botes enteros. Con esto me lo llevo ya para el gazpacho, claro. Y le dimos un tiento, es que estaba muy rico. A ver si sin mancharme y sin quemarme, soy capaz de echarlo a los botes. Si lo haces directamente desde el fuego, no hace falta que lo pases por el baño María. El problema de hacerlo por el fuego es que te quemas. Lo más difícil es no quemarse, no manchar, pero fue posible. Ya sabes hacer conservas de tomate. Para mí es un auténtico lujo que lo prefiero antes que muchísimos alimentos y que muchísimas conservas. Esto de un par de meses, cuando se gasten los tomates buenos, esto me lo voy comiendo casi yo solito. No es fácil conseguir tomates buenos, incluso estando en temporada. Seguramente en tu pueblo o en el mercadillo sea sitio donde se puedan comer. Yo de luego esto me lo guardo porque, ¿sabes una cosa? Hay que consumir productos de temporada mucho más barato y muchísimo más ricos. ¿Dónde va a parar? Que tengas un día súper fenomenal. Gracias.